Hola, mi nombre es Katy, soy agente de viajes y trade vlogger. En este video vamos a estar hablando sobre varios tipos de turismo, alternativos, turismo dark, tipos de turismo que no están reconocidos por la OMT, la Organización Mundial de Turismo. Y antes de arrancar este video, les digo que son cosas fuertes, les aviso desde ya. También me gustaría que cada vez que les surja algún comentario o algo, me lo pongan acá abajo, así charlamos todos sobre estos temas que es muy interesante. E inclusive les voy a decir que muchas veces nosotros somos parte de ese turismo, o sea, hacemos ese tipo de turismo y no nos damos cuenta. Ya van a ver cuáles son esos tipos de turismo. Vayamos arrancando. Turismo negro, turismo de dolor, turismo de catástrofes. Incluye visitas a lugares en donde había dolor, sufrimiento ocurrido por desastres naturales o causados por la mano del hombre. ¿Cuáles son esos sitios? Por ejemplo, la zona cero en Nueva York, en donde estaban las Torres Gemelas hubo un acto terrorista y ahora hay todo un centro memorial, sí, pero bueno, sigue siendo un lugar de catástrofe. La ciudad de Hiroshima en Japón. Los campos de concentración nazi. Chernobyl en Ucrania. Otro, por ejemplo, es la prisión de Alcatraz en San Francisco. Otro tipo de turismo es el LGBT. Es un tipo de turismo que no tiene una categorización, sin embargo, hay muchísima gente de la comunidad de LGBT que viajan y van a visitar sitios particularmente gay friendly. Porque aún tenemos países y sociedades muy conservadoras que ven a la homosexualidad como algo malo. Entonces, una persona de la comunidad LGBT no está dispuesta a soportar ese trato en sus vacaciones, en su tiempo de descanso. Entonces se forma como una rama de turismo LGBT y más allá de que ellos van a ciudades, a países que son gay friendly van también y arman, por ejemplo, festivales, arman, por ejemplo, cruceros, fiestas en donde saben que van a estar con gente que no los va a discriminar, no los va a insultar, no va a mirarlos raro. Otro de los turismos así fuertes es el turismo reproductivo. Se refiere a, primero, hay muchas parejas o muchas mujeres que quieren ser madres y hay algunos países en donde tienen clínicas en donde se les promete un tratamiento para la fertilidad. Entonces, esa mujer va a hacer turismo reproductivo. Turismo abortivo. Hay muchos países en donde el aborto es ilegal, por ejemplo, Argentina y las mujeres viajan a otros países en donde eso es legal y hacen el aborto. Turismo de parto. Mujeres embarazadas viajan a otro país para tener a su crío en otro país por varias razones. Una de las razones es atención médica que en otro país, o sea, en su país nativo, digamos, no se les puede ofrecer. Otra de las razones es el tema de documentación que va a tener ese bebé, ese, esa persona. Turismo de salud y belleza. Este es un clásico ejemplo cuando la gente viaja, por ejemplo, a hacerse una cirugía plástica, por ejemplo, viaja a las termas para mejorar su bienestar. Turismo funerario o de morbo. Lo que se busca acá es presenciar un acto funerario, busca vivir esa experiencia, esa parte de la cultura local y ver cuál es la ceremonia del funeral. Muchas veces, ¿qué pasa? No es que la persona va, no sé, a buscar el morbo. Muchas veces pasa que una persona viaja por otra razón, de vacaciones y también combina ese turismo con otros tipos de turismo. ¿Me explico? Por ejemplo, una persona va a México, ¿sí? Entonces va a Cancún a disfrutar del sol y la playa, va a Checheniza y también justo cayó, justo le consideran las fechas para el Día de los Muertos. Entonces, también va a ser partícipe de esa fiesta, ¿sí? No es que va en búsqueda de eso, sino muchas veces se fusionan varios tipos de turismo. O, por ejemplo, la gente viaja a, no sé, a Francia, o, por ejemplo, vienen acá a la Argentina, van a Buenos Aires y van al cementerio de Recoleta. Turismo Tolkien o turismo literario. Empezó su fama desde la saga de Señor de los Anillos. La idea es que los fanáticos literarios vayan a visitar lugares en donde el personaje ficticio estuvo, digamos, recorriendo en su libro. Entonces van la gente y conoce, por ejemplo, el Sherlock Holmes, por ejemplo, bueno, el Señor de los Anillos, también Harry Potter. Son todos tours muy populares y hay mucha gente que lo hace. Acá se adhiere también el turismo cinematográfico y el turismo de series. Yo les puedo asegurar que una película o una serie puede atraer una barbaridad de turistas a una ciudad, una locación. Miren lo que pasó, por ejemplo, con Turquía después de... ¿Cómo se llamaba esta novela? Bueno, no me acuerdo. Bueno, había una novela turca que tenía a todo el mundo pidiéndome viajes a Turquía. Terminó Game of Thrones y todo el mundo se va a Croacia. Lo mismo Bollywood en India, Hollywood, en Los Ángeles, o sea... Turismo Halal. Turismo Halal es un tipo de turismo que se está desarrollando en la última década. Básicamente se trata de turistas musulmanes. La cultura musulmana, la cultura árabe musulmana, tiene muchos detalles muy particulares. Son muy especiales con la comida, muy especiales con el trato, ausencia de bebidas alcohólicas, relaciones adecuadas para realizar sus oraciones. Turismo religioso, eso se refiere a todas las religiones, sea cristianismo, budismo, musulmanes, hay muchísimos practicantes de la religión judía. Turismo Singles. Este tipo de turismo básicamente se refiere a que la persona va a buscar aventuras amorosas, por decirlo de una manera suave. Están los cruceros Singles, los hoteles, inclusive hay hoteles que ni siquiera permiten hospedarse a los niños y a los menores de edad, porque justamente están orientados a otra cosa. Narcoturismo. No es que van a consumir drogas, van a hacer ese recorrido, van a ver lugares en donde se vendían drogas, o las rutas de Pablo Escobar es el clarísimo ejemplo del narcoturismo. Turismo pobrista. Se refiere a tours, a barrios muy humildes, por ejemplo, la favela en Brasil, en Río de Janeiro. Turismo de casa. Se refiere a cuando una persona va a hacer cacería, en los países en donde es legal, porque hay muchos países en donde no es legal. Turismo de ovnis. Bueno, habla por sí solo, obviamente, los fanáticos de ovnis, que, bueno, piensan que existen los extraterrestres, no sé qué, van a lugares en donde supuestamente fue visto a un ovni. Turismo de miedo. Se trata de vivir una película de terror en tus vacaciones. Por ejemplo, vamos a visitar el castillo en donde supuestamente vivía Drácula. O vamos a visitar una isla de muñecas, por ejemplo, en México. Turismo festivo. Cuando vamos a trasladarnos para vivir una fiesta en esa localidad, o para nosotros pasar las fiestas en otro lado. Turismo de compras. Básicamente, el motivo de viaje de esa persona es hacer compras. Van a hacer tours de shopping, van a contratarse un traslado para que los lleve a un shopping, para que los lleve a un mercadillo. Van a ir a las calles en donde hay tiendas con ropa, lo que quieran comprar tecnología. Todo eso es turismo de compras. El turismo solidario o de voluntariado. Es cuando una persona va a hacer un voluntariado a otro país. Se está haciendo muy popular en los últimos años. Hay muchísimas plataformas que ofrecen proyectos de voluntariado. Inclusive, yo, este año, voy a estar haciendo un voluntariado. Ya les voy a contar a dónde y cómo va a ser todo. Turismo de voluntariado es básicamente cuando una persona va a ser voluntario. Va a ayudar con alguna causa. Va a colaborar con su trabajo a cambio de alojamiento de comida. Si ustedes están interesados con respecto al voluntariado, yo tengo varios videos con respecto a este tema. Los cuales les estoy dejando acá abajo. Muy bien amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya sido entretenido este video. Comenten abajo cuál es el tipo de turismo que más los sorprendió. ¿Cuál es el tipo de turismo que han hecho y no sabían que lo han hecho? Compartan este video con los viajeros. Pónganme unos buenos deditos arriba. Nos vemos en mi próximo video. Chau chau.